Muy buenas que tal, psiquiatria399 ya que estamos en un video tutorial de Tinker Construct para Minecraft 1.9.4 Muchos de ustedes ya conocerán este mod, la verdad que es bastante famoso, es uno de los más famosos al menos relacionado con una parte de armas Y para lo que no lo sepan, pues este mod lo que nos permite es, nos agrega una gran cantidad de armas, entre otras cosas que ya veremos Pero principalmente se centra en las armas y destaca porque se puede personalizar bastante Las armas las podemos hacer con distintos materiales y podemos hacer en una misma arma distintas partes de distintos materiales Ya veremos para que sepan de lo que estoy hablando Y bueno, lo que sí que tengo que mencionar es que ya hace un tiempo que salió para la 1.9.4 Pero la verdad que le falta bastante contenido con respecto a la versión de la 1.7.10 La versión de la 1.8 yo no la he llegado a ver, no la he llegado a utilizar La 1.7.10 sí, la conozco bastante Y pues en esta falta van a tener bastantes cosas Por ejemplo, el tema de los corazones no está y es bastante útil y bastante popular Pues todavía no está Y no lo he traído antes ya hace tiempo que salió Y no lo he traído antes porque esperaba que metiesen más contenido Y sí, han metido más contenido pero no todo No todo lo que tal Hay algunas cosas que sí sé que no las piensan meter Y otras pues poquito a poco Bueno, comenzando con el mod Si tenemos este mod instalado Y abrimos una nueva partida Comenzamos una nueva partida Saldremos desde el principio con este libro Igual que pasaba en la 1.7.10 Lo que pasa es que este es el único libro que hay ahora mismo Antes habían 3 o 4 o creo que hasta 5 Pero bueno, 3 al menos que son los principales pues no Ahora está solo este Y es el que se, bueno, da una pequeña introducción Pero muy muy pequeña Y es el que se centra en los materiales disponibles Y en los modificadores Todo esto ya lo veremos poco a poco Aquí está en inglés No lo han traducido Así que bueno, una pena Pero con este tutorial yo creo que queda bastante claro Claro, perdón Y solo van a tener que recurrir a él Para ver ciertas estadísticas Ven que van los materiales Dependiendo del materiales Pues da una Dan O sea, unas estadísticas Otra, por ejemplo, de durabilidad La madera es No sé, no sé por qué me saltó A ver, a ver, a ver No sé qué acaba de pasar No sé dónde leí Que me saltó varias páginas A ver, a ver, a ver De durabilidad Para la parte de la cabeza Porque estos son 3 partes Cada herramienta normalmente va a estar Bueno, aquí vemos todas las herramientas Que podemos hacer con la madera Y van a estar diferenciadas en 3 partes diferentes La cabeza, el mango Y un material extra Algunos no Algunos solo con 2 partes Pero bueno, la mayoría con 3 Y dependiendo Podemos hacer, por ejemplo Madera de la cabeza de madera El mango de piedra Y de pedernal Pues el extra Y tendríamos distintas características Por cada uno Bueno, esto para una breve introducción Y para decirles simplemente Pues que aquí tienen Más que nada Los datos técnicos A los que pueden recurrir Pues bueno Porque no se acuerden O algo Vamos a empezar Con las cosas que agrega el mod Y ya eso lo veremos Con más detenimiento Un poquito más adelante Primero decirles Que los ores que agrega el mod Son estos dos Y los agrega al nether El cobalto Y el ardite Claro Ya ustedes se estarán preguntando Que pasa con los otros 3 Que eran Si no me equivoco El estaño El cobre Cobre Cobre, si El estaño cobre Y aluminio Que se agregan Al mundo normal Pues al parecer Bueno Si vemos aquí A ver Creo que lo leí aquí Introducción Bueno aquí te da una pequeña Te dice que le faltan páginas Que serán agregadas Poco a poco Y que El cobre El aluminio Y también el estaño No los van Agregar A partir de ahora Así que si los quieres Pues vas a tener que Agregarlos con otros mods Y tiene sentido Porque La verdad que La cantidad de mods Que hay Ahora mismo Que agregan el cobre Y el estaño El cobre y el estaño Al menos Es una barbaridad O sea Te montas un pack de mods Y tienes 50 horas Distintos de cobre Y de estaño Así que Yo lo agradezco La verdad Porque estos mods No suelen jugarse solos Los juegos Los suelen utilizar Con otros Y Y la verdad Que viene bien Para no sobrecargar Minecraft Y bueno Aquí tenemos La forma de los lingotes El nugget Y el bloque Y lo mismo Para el ardite Estos son Agrega más materiales Pero estos son Los que se encuentran En la generación Del mundo Y para Relacionado Con la generación Del mundo También tenemos Islas flotantes O islas de slime También Que vemos Una por aquí Por eso hice La review por aquí Para tenerlo cerquita Y son Estas islas Están bastante altas Pero más o menos Mira, mira, mira Una slime Vale Y son bastante útiles Porque eso De vez en cuando Caen slimes aquí Y son una buena Fuente de recursos Estaba viendo aquí A ver Esto se parece A piedra Del end Pero no No lo es Es una roca especial Y vemos esto Todo esto Le agrega este mod Las plantas Los árboles Las hojas Los arbolitos Estos La hierba El agua Estos bloques Ya veremos ahora Un poco por encima Aquí no sé Que hace un árbol Normal Pero bueno Y esto es el line Vale Esto es el line Probablemente acaben cayendo Así que Puede ser un Buen sitio Para poner Se va generando Aquí encima Y suelen caer Así que es un buen Sitio para Poder poner Un spawner Por ejemplo Realizar un spawner O algo Y Bueno Ya veremos Solo Comentarles por ahora Que Aparece estas islas No son complicadas De encontrar Y bueno También no tenemos Las bolas Pero No me da Ninguno Ninguna bola A ver este Vale Estas bolitas De aquí Y Esto sería En principio La parte De las islas Flotantes Ya veremos Estos materiales Lo vemos ahora mismo Le enseño Todos los materiales Que podemos encontrar En estas islas Flotantes Y Más o menos Para que sirven Una cosa también Muy interesante Que ya está disponible Al principio No estaba disponible Cuando yo lo vi Pero ya si Que es la carne A ver Esto tenía que haberlo quitado Voy a quitar Esto Y a ponerlo De nuevo Esto porque Ya se Se transformó Tenemos Estos Estos palitos Por aquí Estos De aquí Dry and Rack Son bastante Útiles Estos los ponemos En una pared Y aquí podremos Poner Por ejemplo Que es Lo que yo veo Que es más útil Es poner Carne Podría De zombie A ver Si la encuentro Aquí Entonces ponemos Carne podría de zombie Aquí Y esto Se va secando Esta carne de aquí Se va secando Saben que la carne de zombie No es comestible Entre comillas Vale Nos puede dar Armas Pero si la secamos Y conseguimos Esto Monster Jerky Esto si lo podemos comer Sin ningún problema A Que nos de hambre Así que Es una Muy buena forma De aprovechar Pues la carne La carne podrida Que se Acumula Bueno ya saben Que se acumula De forma Increíble También podemos Hacerlo con Otras comidas Aunque ya No tan útil Esto es lo más útil Que veo Que es utilizar La carne podrida Aunque mira También podemos utilizar El pez fallazo Y el pez golobo Para poder comerlo Y bueno Para todo tipo de carnes Podemos secarlas Y no sé No sé exactamente Si es mejor Que la comida cocinada O si no Pero bueno Yo solo lo utilizaría Para esto Porque es un poco lento El estar esperando Que se seque Y bueno También podemos obtener Esto de aquí Que no voy a poder Comérmelo todavía Porque Pero nos lo comeremos Más adelante A ver Es que no tengo hambre Ah mira Si, si me lo puedo comer Vale, vale, vale Nos sirve como comida Creo que Agrega Tres muslitos Y cada uno La verde Nos da Un efecto La verde Nos da Velocidad Tres Durante Un minuto Y medio Así que No está Nada mal Esta Nos da Super salto Durante Un minuto Y medio Esta Morada Nos da Suerte La roja La roja Nos da Recuperación Y nos da También Dos corazones Más Y la Esta La naranja Nos da Cuerpo Ignífico Así que Nos comemos Todo esto Y vamos Chetadísimos Así que La verdad Que es bastante útil Y como se Consigue esto Pues lo puse ahí Porque está Relacionado Con esto Y es que Simplemente Lo que tenemos que hacer Es A ver Si lo encuentro Por aquí Vale Estas bolas De slime Esta No Estas Creo que Me falta Me falta La verde Vale Que es de slime Normal Déjenme Buscarlo Miren Todo lo que sale De slime Vale Por aquí Esto lo ponemos En esto Y con el tiempo Esto se va Secando Y se convierte En esto De aquí Que lo podremos Comer En esto De aquí Perdón Y lo podremos Comer Así que Muy Muy Guay Esto lo conseguiremos Bueno El azul Ya vieron Como se conseguía Con los Monstruos Y el resto De los O sea La azul La podemos conseguir De los monstruos Pero creo que Si no me equivoco Solo De slime Solo agrega El azul Vamos a ver Aquí Vale Blue slime Ven Que solo tenemos El Ah vale Estoy en En Survival Solo tenemos El El azul Vale Así Si queremos Conseguir El resto De colores Lo que tendremos Que hacer Es con Con los bloques Vale Con estos bloques De aquí Voy a dar un saltito Ya que estoy Con lo del slime Y explico Esto de los bloques Estos son los bloques Que podemos encontrar Tienen diferentes Características Por ejemplo Esto es Slime Normal Tal cual Del minecraft Esto es Slime Pues Bueno Nos permite Saltar Y esto es Como tierra Pero nos da Al parecer Es un poquito Más lenta De caminar No lo llevo A notar Del todo La verdad Y nos da Cierto Impulso Más Al saltar Que tampoco Llevo yo Del todo A notarlo Puede que si Pero no se Bueno También agregan Muchos más Como vieron allí Estos serían Los que tengo Expuestos Aquí Los que tengo Colocados Y no puse Más Para no Sobrecargarlos Pero bueno El resto Es con Con césped Y poco más Con césped Y tierra Y bueno Las hojas Y Las Hiedras Etcétera Etcétera Así que Si encuentra Una de estas Islas flotantes Viene bastante Bien para Poder conseguir Porque es la única Forma de conseguir Estas bolitas La azul Ya digo La azul y la verde Se consiguen De los slimes Y esta De los bloques Que tenemos aquí Serían De estos bloques De los De los lisos Para que nos entendamos Bueno También tengo esto Puesto por aquí Hay más cositas Por ejemplo Hay unas botas De slime Hay una Bola de pegamento Bloques de decoración Etcétera Pero bueno Quise poner esto Porque me resultaba Estas dos Porque me resultaba Especialmente interesante La primera Es esta Que son como Stick Que ya estaba En la 1.7.10 Esta no se Si estaba En la 1.7.10 Pero esta si Que nos sirve Bueno para defendernos La podemos poner En las paredes Por ejemplo Y al pasar por ellas Pues nos hiere Nos da Nos hace daño Y nos provoca Lentitud Así que está Bastante bien Para defendernos De los mods Y esta bola Está bastante Interesante Porque nos sirve O sea Explota Al contacto Pero es que La podemos lanzar Y miren Miren Los boquetes Los boquetes Que hace La verdad Que son bastante Grandes Y para minar La verdad Que vienen Super bien Sobre todo Porque el crafteo Es super sencillo Es como un pedernal Y una pólvora Y ya está O sea Super sencillo Y es una Yo lo veo La verdad Una buena forma De darle utilidad Al pedernal Y a la pólvora Que se suelen quedar Ahí Sin utilizar Y la verdad Que para hacer Agujeros Y minar Viene super bien Además se pueden Hacer bastantes Porque es bastante Barato Como digo Bueno No he dicho nada De los crafteos Bueno Hasta ahora No ha hecho falta Esto a lo mejor Bueno Lo puedo enseñar Pueden ir enseñándolo Pero yo les recomiendo Que se Porque luego me despisto No se lo enseño Tardamos demasiado Que se instale El Yacina Featen Que tiene Una Una review En el canal Así que pueden Visitarla Y ver como se utiliza Yacina Featen O como se instala Y Bueno Y el de esta Esta ya lo vimos El crafteo De este Es Con 5 caña de azúcar Y Bueno Esto no se Esto se consigue Simplemente Bueno Esto si se craftea Se craftea Con esta Mi madre Que me mareo Dando saltitos Aquí Y esta creo que no Creo que no se craftea Exactamente Esta si se consigue Se consigue Craftear De esta forma Bueno Vamos a seguir Ahora ya dejamos El tema de los itens El tema de los itens Pues poco más Vale Poco más Porque todo esto Son materiales Modificadores Y Y poco más Esto es lo más Interesante Que han agregado Con respecto a los itens Pero Que sepan Que no hay mucho más Que hayan agregado A ver si Bueno Al menos A día de hoy Al momento En el que estoy Haciendo el video A ver si Pronto consiguen Incorporar Más cosas En posteriores Versiones Bueno Vamos con el tema De las máquinas Aquí ven Un par de máquinas Y el Smeltery Vale Esto sería Lo único Que agrega El Mod De máquinas No se asusten Por esto Porque parecen Todas iguales Y puedes llegar A confundir No se No se Vuelvan locos Esto simplemente Es ver Con la interfaz Ya te queda claro Prácticamente Para que sirve Y bueno De todas formas Tienen los nombres Aquí para que sepan Por si se confunde O algo Pueden venir Al tutorial Y saber Pues exactamente Para que Era Cada máquina Solo por el nombre Tenemos la Crafting Station Y simplemente Vale Esto es muy simple Simplemente Una mesa de crafteo Normal y corriente No han agregado La versión reducida Que es como De un slab No la veo por aquí Eso significa Que no la han agregado Todavía Así que Tenemos Simplemente Una mesa de crafteo Pues bueno Diferente Luego tenemos La Stensile Table Están ordenadas Por orden de crafteo Vale Es decir Es más o menos Como deberían El orden En el que deberían Craftearlo Hay algunas cosas Que puede que no La agregue No les haga falta Pero esta por ejemplo Si Super importante Tenemos aquí Unas patterns Se llama Pero bueno La traducción Son plantillas Y su crafteo Es bastante sencillo Es con dos Maderas de abedul O de lo que sea Dos bloques de madera Y dos palos Y nos dan cuatro Con esto Haremos las plantillas Es decir Necesitamos Crear Cada Trocito La cabeza Por ejemplo El filo de la espada El mango Etcétera Entonces Todo esto Hay que craftearlo Esto lo vamos a crear En el smeltery Vale En esta máquina De aquí Multibloque Vale Y Empezaremos Haciendo Haciéndolo Con madera ¿Qué pasa? Que si la madera La ponemos ahí Que de hecho No se puede poner Se quemaría Porque Esto es para Fundir los materiales Y Tratar los materiales Fundidos Entonces Si ponemos Hierro fundido Con madera Se quema la madera Obviamente Así que Tendremos que buscar Plantillas De otro material Que no se quemen Pero primero Tenemos que empezar Por esto Bueno A lo mejor Para que lo entiendan Mejor el proceso Puede que sea Más útil Explicárseles De atrás Hacia adelante Es decir Las plantillas Que necesitaremos Poner ahí Para poder Por ejemplo Crear La cabeza Del filo De una espada Por ejemplo Para poder Crearla Necesitamos Una plantilla Que no se queme Con el material Fundido Y son O estas Estas de aquí O estas de aquí Ven que hay Una para cada Tipo de 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 parte De las partes De las herramientas Y podemos Hacerlo con Una Que esta Se hace Con Clay Fundido Ya lo veremos Más adelante Pero bueno Para que sepan Cómo es el proceso Tiene que ser Una de estas Que no se queman Pero para poder Hacer esta Necesitamos Esto de aquí Dentro No lo podemos Hacer Porque si Para hacer Eso de aquí Dentro Necesitamos Alguno sencillo Que podamos Hacer a mano Por ejemplo Con piedra Imagínense Tallándola Pues para eso Hay una Maquinita Por aquí Que veremos Adelante Que con piedra Por ejemplo Podemos hacer Pues la cabeza De un martillo Y Cómo hacemos Para hacer Esa cabeza De un martillo Si que necesitamos Otra plantilla Pero ya no hace Falta Que sea Resistente A fuego Sino Simplemente Que sea De madera Así que El proceso Será Crear Una plantilla De madera Para crear Una parte De un objeto Sencillo Por ejemplo De piedra Para poder Crear La plantilla Definitiva Espero que haya Más o menos Quedado claro Aún así Lo repasaremos Ahora Bueno Eso Prindámoslo La primera La extensit La primera Máquina Que tenemos que Crafter Es bastante Importante Es para hacer Estas Estos Estas plantillas Casi no me sale Lo acabo de pronunciar Estas plantillas De madera Pues ponemos Una Plank Pattern Aquí Y elegimos El modelo Que queramos Dependiendo De lo que Queremos hacer Imagínense Que queremos Hacer Pues el filo De una espada Cogemos Este filo Que es el filo Largo Hay distintos Tipos de filo Pues aquí Tendríamos Por ejemplo Imagínense Que también Queremos coger Y hacer Pues No sé Si A ver Esto es Una Swearblade Vale Esto es De espada Esto es Vale Esto creo Que es Toolrot Vale Esto es Como un Mango Grueso Y Es que no sé Exactamente Lo que hace falta Para cada uno Pero bueno Imagínense Que hacemos Estas dos Pues Tendríamos Ya Esto de madera Ya veremos Para más adelante Aquí tenemos Un Cofre Para guardar Estos Estas plantillas De madera Solo Bueno No sé Si sirve A ver Creo que sirven También Estas No 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 Solo Para guardar Las de madera No se pueden repetir Es decir Si ya tenemos Una No podemos Poner Otra Si no Son solo Para Modelos Esto no hace Realmente Falta Que lo utilices Esto Un cofre Normal Pues lo tienen Y ya está La siguiente Máquina Bastante útil Es la Part Builder Y esto Nos permitirá Hacer Estas Partes Pero No pueden ser Por ejemplo De hierro Tiene que ser Pues de De piedra Por ejemplo Así que Meteremos El Vamos a coger El filo El filo De la espada Lo ponemos aquí Ven que se queda aquí Otra cosa Ah Claro Esto no es una mesa De crafteo normal Aquí se quedan las cosas Hasta se Se muestra aquí En la interfaz Así que está muy guapo Que me había olvidado Yo había dicho Directamente Que era una mesa De crafteo normal No Una mesa De crafteo especial Que no se caen las cosas Y bueno Imagínense Yo les recomiendo Se puede hacer con otros materiales Pero yo les recomiendo Con roca Porque es Lo más abundante Y lo más barato Cada Cada Parte Esta necesitará Un número Determinado de roca Cuanto más Grande Y especial Pues Más necesitará Por ejemplo Esta ven que necesita 6 7 8 8 De roca Para hacer Este modelo De piedra Claro No vamos a hacer Todo este rollo Para solo tener Una Una espada Hecha con piedra Por eso Utilizamos la piedra Para esto También puede hacer salir De aquí Trozos Trozos pequeños Que esto creo que no sirven Para nada A lo mejor Si creo que no sirven Para nada Son como sobrantes Simplemente Ven que si yo pongo aquí Por ejemplo Hierro A ver Porque está esta parte de aquí Y no veo bien Vale Hierro está por aquí Si cojo Esta Por ejemplo Este molde Ven que el molde No se rompió Vale Lo podemos usar Cuantas veces queramos Pongo 64 Ingotes de hierro Y ven que no sale nada ¿Por qué? Porque el hierro No lo puedo tratar así Porque si a lo mejor Con un martillo solo Lo tengo que fundir Eso es lo que les quería decir Bueno Vamos a dejar esto por aquí Esto ya no lo necesitamos Y esto tampoco Bueno Aquí tenemos otro chest Que ya este tampoco es esencial Que se lo crafte Y es para las partes ¿Vale? Para guardar partes Porque esto tampoco Se les va a romper Esto lo podrán utilizar Las veces que quieran Y simplemente para eso La misma función La tool station También Tenemos la tool station Y la tool forge ¿Vale? Son bastante parecidas Pero esto es un poco mejor Que esta ¿Por qué? Porque esta agrega Puede hacer Pues bueno 10 cosas ¿No? Nuevos objetos Serían Puede hacer nuevos objetos Y reparar o modificar Y esta Puede hacer nuevos objetos Más otros 5 Que son los realmente tochos Que se pueden hacer Con este mod Que son estos de aquí Así que Son exactamente igual Lo que pasa es que Esta es un poquito mejor Claro Esta se craftea Por cierto No he dado Los crafteos En la mesa De crafting station Simplemente poniéndola Una mesa de crafteo En una mesa de crafteo O en la parte de aquí Del inventario Estoy bien creativo No sale La extensive table Con una plantilla Y una madera De esto Fácil Tenemos distintas Tables No se asusten Porque vean un montón Si no Simplemente Por el tipo de madera Que utilicemos La Pattern chest ¿Vale? Con un cofre Y un esto O de esta forma La part builder Con En vez de una madera normal Es un tronco Y La tool station Es con una mesa De crafteo Y Una plantilla normal Vacía Y por último La tool forge Ya es un poquito Más complicado Necesitamos la anterior Necesitamos esta Piedra especial Que ya veremos Un poquito más adelante Para el smeltery Y Cuatro bloques De cobalto De manilum Que se hace Con aleaciones Ya lo veremos Con Block of Night Slime Pero por la pronunciación Que ya veremos También se hace Con Con aleación De Ardite De Oro De Aluminium brass Que es otra Aleación Con Pigiron Otra aleación Especial Esta es bastante Especial O con hierro Pues bueno Utilizan lo que Más barato les sea O lo más bonito Que les parezca Bueno Esta estación Sirve Ya para Es donde podremos Craftear las herramientas Con las diferentes Partes Por ejemplo Una Un pico De De lo que sea Vale Un pico Tiene estas Tres partes Aquí nos salen Las partes Que necesitamos Y simplemente Ponen las partes Aquí Y se craftea Vamos a hacer un ejemplo Haría falta Esto Vale Por ejemplo De papel Necesitamos Una X De estas Pequeñitas Vale Por ejemplo De Esto es De Hueso Y para que Deje de llover Y para que Se ha Dejado otra vez Y un palo Pequeño Que son De esto Pues Por ejemplo De Obsidiana Vale Pues Ponemos esto Aquí Cada uno Tiene Sus características Vale Aquí vemos De todas formas No hace falta El libro Sino aquí Pulsando shift Y con el ratón Encima Vemos Las estadísticas Por ejemplo Modifier 0,9 Esto creo que es Para poder Ponerle Un modificador Y la durabilidad Y la durabilidad Menos 150 Menos 150 ¿Por qué Menos? Pues no lo sé Durabilidad 12 Esto nos da El nivel De minar Solo podríamos Minerar Piedra La velocidad Y bueno El ataque Y esto También nos da Más durabilidad Y aquí vemos Las estadísticas Del pico Por completo Tenemos 4 modificadores Es decir Podemos ponerle 4 modificadores El nivel De ataque La velocidad De minar El nivel Que podemos Minar Y la durabilidad No sé por qué Sale uno No sé por qué Sale uno Dejen Dejen ver Puede que sea Por la combinación Que hemos hecho A ver si se rompe En la primera Va muy muy lento La verdad que Creamos uno De los peores picos Mira si 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 Ven que se Se rompió Por completo Dejen ver Si No Vale O sea Pica como si Estuviésemos Picando prácticamente Ah si se rompe Vale si se rompe Lo que quería ver Es si se rompía Vale ahora Como si Estuviésemos Picando con la mano No O si no Más rápido todavía De la mano Pero Vale Las herramientas Dato importante Vale Que me mato Dato importante Es que las armas No se No se nos rompen Vale así que Podremos repararlas Se nos rompen Cuando se termina La durabilidad Pero Siguen funcionando Entre comillas Vale siguen funcionando Pero Con mucha menos Velocidad Y menos estadística Bueno Estábamos aquí Vale así es como Funcionaría Para crear Para crear Las herramientas Vale Todo es igual Y aquí vemos Todas las partes Que necesitamos Cuando ustedes Quieren crear Por ejemplo Quieren crear Esta super espada Pues vienen aquí Y ven Los trozos Que necesitan Y los van Haciendo Van aquí Crean Crean aquí La plantilla Que necesitan Aquí crean El modelo Van aquí Crean la plantilla Buena Y luego Con la plantilla Aquí otra vez Crean Los modelos Que quieren utilizar Aquí dentro Bueno Vamos ahora Con el smeltery El smeltery Esto sería Un smeltery Completo Vale Así tal cual Con estas dos máquinas Esto por aquí Esto y esto Para que lo entiendan Bien Vale Lo voy a hacer Lo voy a construir Yo desde cero ahora Lo primero que les quiero Explicar Voy a dejar esto por aquí Porque nos hará falta Para explicar Bien el funcionamiento De lo que les estaba diciendo ahora Lo que les quería explicar Es esta piedra Vale Aquí tenemos Son como No sé cuántos tipos O sea Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve tipos de esta piedra Que podemos usar Cualquiera de ellas Y las veces que queramos Vale Lo digo Para que no se confundan A ver A ver A ver A ver Porque Vale Lo que pasa es Esto Que por ejemplo Para hacer esta de aquí Tenemos que utilizar El propio Smeltery Entonces no podemos hacerlo Con esta roca Sin O sea No podemos hacer Esta roca Por primera vez Para hacer el smeltery Si necesitamos un smeltery Para hacerla Eso es lo que quería Explicarles Así que En principio Nos iríamos A esta Y a este bloque Share bricks Y con esto Y este bloque Se hace con estos Lingotes Y estos lingotes Simplemente Con Growth Se llama Esto lo agrega al mod Y se craftea De esta forma Un crafteo sencillo Más o menos barato Y un crafteo Más completo Que es con grava Arena Bloque de arcilla Y colocado De esta forma Simplemente Lo crafteamos Lo quemamos Tenemos estos bloques Y con estos bloques Pues hacemos Con estos lingotes Hacemos el bloque Bueno Voy a utilizar Yo Para que sea distinto Este por ejemplo Vale Para craftearlo Para que ser Que funcione De forma básica Vale Solo necesitamos Estos bloques No se exactamente Cuando Bueno También depende Del tamaño Que lo quieran hacer Un smeltery Controller Y un shatter tank Estas tres cosas Vale Solo estas tres cosas Ya vieron que hay Más cosas aquí Se pueden mejorar Pero en principio De esta forma Y como lo hacemos De que tamaño Tenemos que hacerlo Bueno El tamaño básico Es empezar Por Con un 3x3 Vale Creamos un 3x3 Y Ponemos Los bloques Aquí En el suelo Vale Ustedes Si lo hacen Por primera vez Tendrían que hacerlo Con estos bloques Que son Con el que hice yo Pero bueno Para hacerlo distinto A este Lo voy a hacer Con estos bloques Esto en principio De que tamaño De que tamaño Lo podemos hacer Pues creo que De 1x1 Simplemente Es el más pequeño De 1x1 Y el más grande Es De 7x7 Pero contando Por los lados Es decir Si vale De 7x7 O sea 1x2 3x4 5x6 7x7 Hasta aquí Y 7 7 hacia A un lado Y 7 hacia Hacia el otro Pero bueno Lo vamos a hacer Voy a hacer un poquito Más grande Que el otro Voy a hacer De 4x4 Aquí Y ahora Lo que tenemos que poner Es bloques Aquí a los lados Ponemos por aquí Ponemos por un lado Por detrás Por el otro lado Y ahora ponemos por delante Lo primero Lo que quiero decir Antes de esto Es que las esquinas No hacen falta Si ustedes quieren Rellenar las esquinas Lo pueden hacer Perfectamente Pero para que funcione Correctamente No hace falta Poner bloques En las esquinas Bueno Aquí ponemos Por ejemplo 2 Y ponemos Tenemos que poner El smeltery Y el Shattered tank Por cualquier lado ¿Vale? Puede ser por detrás Por delante Por donde sea Separados Da exactamente Lo mismo Mientras estén Funciona Y ya está Ya estaría El smeltery Esto es Más o menos Lo más básico Que podemos tenerlo Aquí tenemos Una interfaz Donde accederíamos Pues a lo que sería El bloque de la smeltery Y aquí Este tanque Lo tenemos que usar Para poner Lava Porque sin lava No va a funcionar Y es la única forma De que funcione Poniéndole lava Así que Es simplemente Buscar cubos de lava Me cogí cuatro Pero bueno Me voy a estar Creativo Y se llena Con uno Dos Tres Y cuatro Cubos de lava ¿Vale? Con cuatro cubos de lava Llenan Por completo El tanque Vale Creo que A lo mejor Se le puede poner Se le puede poner Voy a hacer la prueba Porque la verdad Que no lo había pensado Hasta ahora Y bueno Con uno de altura Es lo mínimo Que se puede hacer De altura Obviamente Pero que ya Con uno de altura Ya funciona Vale La interfaz de aquí De la smeltery Tenemos Esta sería La parte de lava La que nos indica La capacidad de lava Que tiene Esto aquí sería Lo que está dentro Del smeltery Aquí tenemos capacidad Y libre Y si tenemos Materiales fundidos Se nos irían acumulando Aquí Podemos tener aquí dentro Varios materiales fundidos Siempre que Nos formen una aleación Si forman una aleación Pues se combinarán Y formarán La aleación correspondiente Pero en principio Pueden estar aquí Que no se mezclan Y aquí es donde Pondremos las cosas Para Para Fusionarlas Si Para Licuallas Dato interesante Bastante interesante Con esta smeltery Podemos duplicar Los Lingotes De lo que recojamos Obviamente Siempre que Tengamos La mena Es decir Que si ponemos aquí Una mena Directamente Si ponemos un lingote Aquí nos saldrá Que tendremos Un lingote Vale No va La capacidad No suele Mostrarse En MB Vale Como vemos aquí Si no en lingote Y Cuando se Este lingote de hierro Aquí vemos también La interfaz Que está bastante bien Hombre La de hierro Es un poco forzada Pero está guay La de los bloques Cuando Se termine Esto De cocinar Pues pasará aquí Y nos saldrá Un lingote Ahora lo vemos En nada Y si ponemos la mena Nos saldrán Dos lingotes Es por eso Miren Un lingote Y cuando se Termine esto Nos saldrán Dos lingotes Y tendremos Tres lingotes En total Lo que está Bastante bien Es por eso Que digo que Los podemos duplicar Incluso después También Podemos Podemos pasar Las menas Aquí Por ejemplo Poner una mena Aquí Y luego sacar Dos lingotes De las melteries Ya veremos Como se hace Bueno Voy a llenar Esto de Voy a hacerlo Más grande Voy a Completarlo Cuanto más grande Lo pongamos Más capacidad Tendrá Es decir Más capacidad De líquido Y Más bloques Podremos poner De una misma vez Así que Normalmente Con Tres de alto Va bastante bien Así que Eso Voy a poner Un par de lingotes Más De Menas más Para que se llene De hierro Y Quiero comprobar Esto Vale Si Podemos poner Varios Shared tank Para ampliar La capacidad De fuel Es decir De lava En este caso Voy a hacer Que se haga de día Vale Bueno Así estaría Lo básico Tenemos aquí La capacidad Son Tres bloques Tenemos Y seis lingotes Está bastante bien Que nos lo indique De esta forma Y bueno Ahora Quiero sacar las cosas ¿Cómo lo hago? Vale Tenemos que irnos A Esto de aquí Smelter y drain Voy a tirar esto Porque ya no nos hace falta Smelter y drain Y Fawcett Vale Esto está mejorado Los grados Con respecto A versiones anteriores Vale Ya no hay bloques Pero si quito bloques Aquí Tengan cuidado Porque se pueden Pueden perder líquido Pondría Esto aquí Bueno Lo podría poner Que me di cuenta Antes Lo pueden poner Aquí en una esquina Y así tienen Porque Vamos a tener Que utilizar Poner dos cosas Esto Esta máquina Y esta Bueno máquina Entre comillas máquina Bueno Ponemos esto Y ponemos la Fawcett Por los lados Donde queremos sacar Los líquidos Vale ¿Y qué ponemos debajo? Pues ponemos lo que decía Esto Que es para poder sacar Bloques enteros Lo que viene bastante bien En vez de estar sacando Lingotes Si queremos duplicarlo En vez de sacarle lingotes Lo que hacemos es poner Sacar bloques Y ya los bloques Pues lo podemos hacer Fácil Y esto Aquí es donde Que se llama La casting table Voy a enseñar El crafteo rápido Pero bueno Para no detenernos mucho La smertery control Se hace así El shatter tank Se hace de esta forma El fawcett Se hace así El smertery drain Así La verdad que el crafteo Bastante sencillo El casting basin Para bloques De esta forma Y la casting table De esta otra forma Vale Si queremos Rellenar Sacar un bloque Simplemente Tenemos esto debajo Tenemos la smertery control Y la fawcett Cursamos botón derecho La fawcett Y ves que va saliendo El líquido Y se va llenando Lo que decía Esta mesa Es la que utilizaremos Para hacer Las plantillas Y sacar Pues Estos objetos Aquí vemos Que ya se llena Se para cuando se llena Y Tarda un rato En enfriarse Cuando se enfríe Lo podremos Con crédito derecho Quitar Vale Vamos a hacer Teníamos Esto Vamos a hacer Una De hecho Si pongo esto aquí Ven que No puedo Si le doy No sale nada ¿Por qué? Porque no podemos hacer No es compatible No podemos hacer Una plantilla De De hierro Porque es lo que tenemos Dentro de hierro Así que Podemos hacer Una plantilla De Aluminium brass Sería ¿Vale? Molten Aluminium brass Y el Molten Aluminium brass Es con Aluminium brass Ingot Y esto se hace Vale Espera 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 Porque Lo puedo enseñar De otra forma Aquí Molten Pero por qué Me aparece ahora Molten Ingot Molten Gold Gold Vale Me aparece Aluminium brass Puede ser Molten Brass Vale Hay distintos Tipos Vale Molten Aluminium brass Molten Gold Y Molten Brass Vale El Molten Aluminium brass Se hace Con Es una aleación Se hace Con Aluminio Que no Agrega Al mod Este mod Sino Tiene que ser Con otro Y con Cobre Es lo mismo Tampoco Le agrega Este mod Para el oro Simplemente Ponemos oro Y ya está Lo que pasa Que es más caro Necesitamos más oro Para hacer Una misma Plantilla Y el Molten Brass Que se hace Con zinc Y con cobre El zinc Tiene que ser De otro mod Que es Pues bueno Lo más barato Vemos que Lo que menos Esto se necesita 144 Y esto 144 Y esto El doble Además que tarda Más tiempo En hacerse Así que Vamos a hacerlo Con oro Que es lo que tenemos Cogemos Lo que hacemos Es cogemos Menas de oro Las ponemos Aquí Voy a adelantar El vídeo Hasta que Se llena Por completo Vale Ya se ha Llenado Perdón Ya se ha Terminado Ya se ha Fundido Todo Por completo Y tenemos Aquí Todo el oro Por lo tanto Simplemente Ponemos Esta plantilla Esta Objeto Que hemos Quedado Antes Con piedra Y le Damos Aquí Que no sé Por qué No funciona Déjenme Probar Por el otro lado Vale Vale Ya se por qué Es porque Tenemos que Seleccionar Por debajo El oro Que es lo que Lo que esté Vale Aquí tenemos Todos acumulados Los líquidos Pero podemos Cambiarles el orden Ven Podemos cambiar El orden Y lo que va a salir Por ahí Es lo que esté Debajo Así que ponemos El oro debajo Y pulsamos Click Está bien que haya Metido la pata en eso Para Habérselos explicado Ven Ya esto está seco Vale Perdemos el objeto Interesante Sabes Antes no lo perdíamos A lo mejor Algunos materiales Si O otros materiales No Y ya tenemos La plantilla Esta plantilla La ponemos Y por ejemplo Quiero hacerlo Con hierro Pues cojo Pongo esto Aquí de Para hierro Y ya Ven Se hace El filo De la espada De hierro Esperamos Que se llene La plantilla No la perdemos Vale Porque es resistente Al fuego Vamos ahí Vamos a esperar Mientras se Voy a ir tirando Esto Mientras se Enfría Tal vez se ha empezado A llover Ya Increíble Vale Y esto Vale Aquí La tenemos Casi 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 Ya Está Bien Y tenemos Aquí El filo De la espada De hierro Así que Este sería El proceso Y con todos Los objetos Igual Y luego Pues bueno Ya vamos Ahí a la Toolforce Y hacemos Las herramientas Que queramos Bueno Para terminar Me falta Explicar Bueno Lo que aparecía En el libro Todos los materiales Y los modificadores Si venimos aquí La parte de materiales Estos son los materiales Que podemos utilizar Para Crear Las partes De la herramienta Tenemos Madera Piedra Bueno Ya Lo ven ustedes Por aquí También piedra Lent Piedra marina Obsidiana Papel Esponja Esto de aquí Esto Este lingote A ver Lo enseño Por aquí Para enseñarles Las aleaciones Este lingote Se hace Con Esta Aleación A ver Aquí la tenemos Con Shared stone Que es esta piedra De aquí Fundida Liquid purple Slime Que es el slime Pero De violeta Y hierro Hierro fundido Cuando voy a molten Es fundido Y así se hace Este Este líquido Que más A ver No A ver Estamos en materiales Esto es slime Esto de aquí Que se hace Con green Slime Y mad Vale De tres colores Distinto Y el verde Se hace De esta forma De aquí El azul De esta forma Y ¿Cuál falta? El rojo Vale El rojo Que es De esta otra forma ¿Qué más? ¿Qué más materiales? El pick iron Y el manilum Vale El pick iron El pick iron Bueno Esto lo pueden ver Ustedes Ya por eso Les recomendé El jacina fitem Porque lo pueden ver Perfectamente Todo Como se hace El pick iron Se hace Molten pick iron Que se hace Con esmeralda Sangre Sangre Es metiéndonos Nosotros dentro Pero no sé Si hay un fallito Porque Miren Si me pongo aquí En survival Vale Antes La sangre Se creaba Poniendo Ah vale Pues si Vale Antes me metí Y no sé por qué No pasaba nada Vale Como ven aquí Me metí Me hizo daño Y ven aquí Que se generó Sangre Vale También podemos poner Un mod Y un animal Y no nos hacemos Daño nosotros Y se genera sangre De todas formas Y Más materiales Más materiales Vale Manilum Que es bastante interesante Porque es uno Yo creo que De los mejores Se hace A ver Con Ardite Y cobalto De Las mismas Cantidades Tenemos aquí Alguna Otra cosa más Pero eso sería En principio A ver Si veo aquí Algo Vale Para los objetos Aquí no lo vemos Como se hacen Vale Con el Yacin Yacin Asfit Si le damos aquí A una espada O esto No vemos como se hace Porque no está integrado Pero bueno Esto está simplemente Para poder realizar Las combinaciones Bueno Y el tema De modificadores Y acabamos Tenemos Todos estos modificadores Estos Voy a hacer un repaso Por encima Porque ya se nos ha largado Demasiado el tutorial Bueno Estos son todos Los modificadores Aquí vienen Y se centran En lo que hace cada uno Por ejemplo Con reston Los modificadores Vale Como se agregan Los modificadores Pues una vez que tengamos Ya Una herramienta hecha Por ejemplo Este pico De cobalto Venimos A la toolforge O a la otra Le damos aquí A reparar Ponemos esto Y ponemos aquí El modificador Que queramos Por ejemplo El reston Era un modificador El bloque de reston Pues Buscamos el reston Reston Y Creo que lo podemos Poner en cualquier sitio Aunque esté Aquí Los dibujitos Da igual Y aquí vemos Pues Que Aquí vemos Los cambios Que se le Se le aplican Al pico Y simplemente Lo cogemos Y ya estaría Hecho Bueno Más modificadores El reston Es para Aumentar la velocidad De minar Y también Para el ataque Vale Dependiendo Del arma Tenemos suerte Con Lapislazuli Tenemos Ataque Para Con El cuarzo Tenemos Colasmeralda La durabilidad Y el nivel Para minar Más cosas Vale Esto se lo van Viendo Todo Y Y lo va O sea Si quieren utilizar Ponerla un modificador Pues Se informan bien De lo que De lo que Agrega El diamante Para Algo más De durabilidad Este da un porcentaje Y esto da Una cantidad Exacta Vale Así que Si tienen Si tienen una herramienta Por ejemplo Con mucha mucha durabilidad Es mejor que le pongan Para aumentarle más La durabilidad La esmeralda Porque es en porcentaje Que el diamante Que es una cantidad Concreta Si tienen una herramienta Si tienen una herramienta Con muy poca durabilidad Y quieren mejorarsela No le pongan la esmeralda Porque la esmeralda Le va a aumentar Solo el 50% Que es El 50% De poco Por lo tanto Es menos aún Y a lo mejor Es más eficiente Que le pongan diamante Que es una cantidad Exacta Vale Al final Es simplemente ver Y hacer pruebas Y también el nivel De minar Tenemos Esto de aquí Vale Esto se lo dejo a ustedes Para que lo vayan viendo Esto que se craftea Esto también se craftea De forma especial Aquí Esto Por ejemplo Para Mayor oportunidad De que los enemigos Tropeen sus cabezas Bueno Tenemos Veinos Antropodos Esto es para Para los Silverfish Y las arañas Smite Que esto también Se craftea Es para Para Hacer más daño A los zombies Necrotic bone Fire Fuego Esto también Con la Estrella del nether El retroceso Y Esto Creo que son Esto es nuevo La verdad No lo había visto Y estos son Los modificadores Que agrega Así que chicos Esto ha sido Todo del mod La verdad Que ha sido Bastante largo Y no he hecho Varias partes Porque No está Todo Implementado Todo lo que Debería estar De versiones anteriores No está en esta Versión Todavía Así que Por eso Más o menos He hecho Solo una parte Aunque bastante Larga Así que Bueno Antes de que me olvide Para la descarga Del mod Tendrán En la descripción Un enlace Donde podrán Descargarlo Y podrán Acceder Desde en cuenta Que podrán Descargar La versión Más actualizada Y La versión Para La versión Sí La versión del mod Para la versión De minecraft Que deseen Es decir Para minecraft 1.9 Para la 1.7 O para la 1.8 Para lo que quieran Eso se lo voy a dejar En la descripción Solo un enlace Pero en ese enlace Pueden descargar Hay distintas versiones En las que Las pueden descargar Y para instalar Pues muy muy fácil Vale Es simplemente Como otros mods Cogen el archivo Que han descargado Lo ponen en la carpeta Mod Dentro de .minecraft Y listo Siempre que tengan El forge De la versión Correspondiente Instalado Si no saben Como instalar forge Pues tiene Un enlace Se los pondré Por aquí Para un vídeo Que hice hace poco Es para La 1.7.10 Pero bueno A ver No Era para la 1.8 O la 1.9 La verdad Que no se ahora Para que versión Pero que No Era para la 1.9 Pero Da igual No importa Porque También sirve Para 1.9 .4 Vale Para cualquier versión Es el mismo proceso Del forge Y bueno Simplemente Tener el forge Instalado Y poner El archivo De descarga En la carpeta Mods Vale Sencillo Lo que pasa es que yo Me libo Más de lo necesario Así que chicos Hasta aquí El tutorial Espero que os haya servido Si ha sido así Os agradecido Un montón Como siempre Que dejase Un buen like Y que también Que me lo dejase En los comentarios Y bueno Si no Cualquier duda O problema Que tenga Me lo pueden dejar En los comentarios Y haré lo posible Para resolvérselos Así que Nada chicos Nos vemos pronto Adiós 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 Adiós